¡Ay de mí, que envuelto en fuego caigo arrastrando mi sombra donde ya que no me vea yo a mí mismo! Pedro Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Hola, bienvenidos de nuevo, amigos. La primera frase del capítulo 13 enfatiza y resuelve el problema narrativo de eventos separados y al mismo tiempo simultáneos. Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contándose sus vidas y aquellos sus amores. Pero la historia cuenta primero el razonamiento de los mozos y luego prosigue el de los amos. Los escuderos se comparecen el uno del otro. El otro escudero cita el Génesis capítulo 3, versículo 19. Comemos el pan en el sudor de nuestros rostros. Curiosamente, deja sin recitar la ominosa conclusión de ese verso. Polvo eres y al polvo volverás. Después, discuten sobre sus ganancias. Sancho espera una isla, mientras que el otro escudero quiere un puesto religioso confortable. Sancho evoca cuando el cura le había asegurado que su amo sería un emperador o al menos un arzobispo. Debe ser su amo de vuestra merced, caballero, a lo eclesiástico, pero el mío es meramente lego, aunque me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas, aunque a mi parecer malintencionadas, que procurase ser arzobispo, pero él no quiso sino ser emperador. Sancho concluye declarando que él es esencialmente incompatible con la iglesia. Aunque parezco hombre, soy una bestia para ser de la iglesia. Cuando el otro escudero sugiere que regresen a las granjas en donde tendrían los medios para vivir suficientemente bien, Sancho presume sobre el valor de su asno. Tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo. Y otra vez, a burla tendrá vuestra merced el valor de mi rucio. El otro menciona a sus tres hijos y Sancho dice que él tiene dos. Poniendo especial énfasis en su hija, a quien crío para condesa, Sancho dice que ella es tan fresca como una mañana de abril. La respuesta del otro cruza la línea. Oh, y de puta puta, y qué rejo debe de tener la bellaca. ¿Sabías que? La novela picaresca frecuentemente se centra en la cuestionable sexualidad de sus personajes, aludiendo a la pérdida de su virginidad, al adulterio y a la homosexualidad. Las cosas se empiezan a poner muy incómodas. Sancho se ofende ante la idea de que su esposa es una prostituta, aunque debemos recordar que él usó la misma frase para describir al Donza Lorenzo en la primera parte. El cambio también alude a las relaciones sexuales inadecuadas de la novela picaresca El lazarillo de Tormes, en la que la mujer del héroe es la concubina del sacerdote local. Recordemos también que el hijo de Sancho, Sanchico, tiene un tío favorable, su tío, el abad. ¿Cuál es la más famosa novela picaresca en español? A. El lazarillo de Tormes B. El pequeño príncipe C. Lo que el viento se llevó Respuesta correcta. A. El lazarillo de Tormes El otro escudero recula ante una situación potencialmente explosiva, insistiendo en que su intención era el halago. ¿Cómo no sabe que aquello que parece vituperio es alabanza notable? Pero la supuesta impureza de la familia de Sancho sigue siendo un problema. Igualmente, Sancho habla sobre su propia inmoralidad, espera ver de nuevo a su familia, para volverlos a ver, Ruego yo a Dios, me saque de pecado mortal. Pero con esta mención a Dios y al pecado mortal, Sancho confiesa abruptamente su crimen de la primera parte, una bolsa con cien ducados que me hallé un día en el corazón de Sierra Morena. Por una parte, Sancho se siente culpable. Por otra, presume. Véase como su propio recuerdo ha inflado el dinero de Cardenio hasta convertirse en ducados, una moneda ligeramente más valiosa que los escudos robados. Sancho incluso fantasea con hacerse rico mediante ciertos instrumentos financieros que generan ingresos. Hecho censos y fundo rentas y vivo como un príncipe. Eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Si te gustó este vídeo y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!